Mi bebé, lo que soñé lo quiero hacer, tú bésame y recordemos aquella vez. Mi bebé, lo que soñé lo quiero hacer, tú bésame y recordemos aquella vez. Anoche te soñé de nuevo y quiero que se repita otra vez, pero en persona en mi mente tienes un enredo, dime si visitarte puedo. Que es que anoche te soñé de nuevo y quiero que se repita otra vez, pero en persona en mi mente tienes un enredo, dime si visitarte puedo. Mi bebé, lo que soñé lo quiero hacer, tú bésame y recordemos aquella vez. Mi bebé, lo que soñé lo quiero hacer, tú bésame y recordemos aquella vez. Anoche te soñé de nuevo y quiero que se repita otra vez, pero en persona en mi mente tienes un enredo, dime si visitarte puedo. Que es que anoche te soñé de nuevo y quiero que se repita otra vez, pero en persona en mi mente tienes un enredo, dime si visitarte puedo.